Bien, te recibimos con un fuerte aplauso a Maximiliano Levisamont, instructor físico, porque entre tantos temas no hay que olvidarse también de la actividad física y la pregunta es cómo hacer actividad física y cuántas veces por semana, que es algo que nos preguntamos a menudo, sobre todo a quienes recién estamos empezando en esto. Buen día. Hola Vanessa, buen día Horacio, Sergio. Con respecto a lo que empezaste a decir, lo que quiero decir es que la Organización Mundial de la Salud recomienda 40 minutos todos los días. ¿Todos los días? Creo, sí, pero ahí hay que involucrar este tema. El tema de la actividad física y el ejercicio son dos cosas diferentes. El ejercicio tiene un fin, ¿de acuerdo? Y la actividad física, como lo dijo recién Elías, está en todas las cosas, está en el trabajador, ¿de acuerdo? Entonces, tiene que ver más con eso, con poder diferenciar las dos cosas y aportar de nuestro lado un poco de información y conocimiento para que la gente pueda administrarse de manera correcta, digamos. ¿Qué ejercicios son los que hay que hacer? Porque decimos 40 minutos, pero hay que hacer aeróbico, hay que hacer musculación, hay que hacer de todo un poco. ¿Cómo es el tema? Es muy sencillo. Con respecto al tema de la elección de los ejercicios, tiene que pensarse desde el lado de la salud. Entonces, si vos decís aeróbico, estamos involucrando el sistema, corazón, pulmón, sangre y el aparato para respirar, ¿de acuerdo? Entonces, eso es algo importante porque hay muchos factores de riesgo relacionados con eso, ¿de acuerdo? Sí. En la actividad física. Cuando vos decís musculación, te referís a fuerza. Hacer fuerza está, por ejemplo, vos que haces pilates, la gente que hace crofit, la gente que hace funcional o la gente que va al gimnasio, por ejemplo. Hacer fuerza es muy importante, sobre todo después de cierta edad, porque el sistema hormonal por ahí no es que te da todo el tiempo la juventud. Cierta edad, a ver, ¿a qué edad sería? Hombres, 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 yo te diría que es ideal pensar una actividad física saludable desde ese punto porque, de hecho, recién estaba hablando con gente acá que está detrás de cámara, que en los gimnasios, por ejemplo, el promedio de edad no supera los 25, los 30 años. Entonces, como la gente por ahí entiende que puede encontrar la actividad física o la información en el gimnasio, que no digo que no, que está bien, también las puede conseguir de otra forma que es lo que queremos aportar, digamos, ¿no? ¿Qué forma serían? Mirá, yo creo que hoy los medios de comunicación juegan un rol muy importante, sobre todo el tema de las redes sociales, el canal de YouTube, donde yo estoy haciendo un poquito, creando contenido, tiene que ver con eso. Aunque uno pueda, que sea de ida y de vuelta, uno lo puedan consultar y que puedan preguntar las cosas. Entonces, como tenemos los dispositivos, tenemos todo a mano, es muy fácil tener una relación de vínculo con todo el mundo, ¿no? Y eso está buenísimo porque a veces uno no quiere ir a un gimnasio, no quiere buscar un personal trainer, se pone a buscar en internet qué ejercicios hacer, cuáles son los recomendados y a veces no son los que necesitamos especialmente para nuestro caso. Por eso está bueno eso del ida y vuelta. Dos cosas. Hay una cuestión que no le voy a abordar ahora, que ojalá la podamos abordar más adelante, que es el tema de las aplicaciones en los dispositivos móviles. Tené en cuenta que hay aplicaciones que tienen 100 millones de descargas. 100 millones de descargas, que la gente la utiliza para hacer actividad física. Van a surgir personas que van a decir, no, tenemos que tener el entrenador, tenemos que tener el nutricionista, que es una cosa muy, muy importante, pero estas aplicaciones son realmente algo muy bueno como para también tener un registro de la actividad y poder conversar con gente que se dedica a eso, intercambiar opiniones y así hacer la consulta mucho más fácil, ¿de acuerdo? Bien. Y por último, te decía, el tema de la nutrición es un tema fundamental porque es una relación muy, muy directa con el tema de cómo uno está físicamente en rendimiento. La actividad física es una parte nada más. ¿Y lo tenemos en cuenta los paranaenses desde el tema de la alimentación o nos matamos en un gimnasio pero no comemos alimentos saludables? Excelente tu pregunta. En principio te comento que, y lo hago de modo personal, ¿de acuerdo? Si uno pasa por la costanera de la ciudad de Paraná, va a encontrar que los alimentos al paso no son saludables. Sí, totalmente. ¿De acuerdo? Basado mucho en azúcar, en harina refinada y sobre todo en la cocción frita. Bien. Entonces, la verdad que todo lo que es snack y todo lo que anda dando vuelta a mano no está bueno. Y lo importante de eso es entender que la gente no tiene conocimiento al respecto de eso. Entonces, cuando uno elige qué hacer a la hora de comer, por ahí no tiene en cuenta ese largo plazo. ¿Cómo te puede encontrar la gente? ¿A través de los canales de YouTube o a través de las redes sociales? Sí, yo le dejé a los chicos recién el canal de YouTube que están pasando ahora. Es mi nombre y mi apellido, Maximiliano Leguizamón. Estoy en Facebook y también tengo una página que se llama saludableonline.com, donde todo está enlazado. Así que cada vez que hago algo, salen todo de las redes. Sí, buenísimo. Ahí la están pasando los chicos. ¿Está permitido un vinito dentro de la dieta cuando hablamos de comidas saludables? Yo creo que esto. Hay una filosofía respecto de la comida trampa y todo eso. ¿De acuerdo? Yo creo que sí, perfectamente. Sobre todo hay que entender que en tu caso, por ejemplo, como vos tenés el peso normal y hacés actividad física, podés darte ese hándicap. El problema sería cuando los hábitos no son saludables. Ese es el problema. Bien, Maximiliano Leguizamón, muchas gracias por instruirnos e informarnos con estos temas que son realmente muy importantes para cuidar la salud.